Durante el decimocuarto curso internacional de dengue iniciado en la isla, Carilda Peña García, directora nacional de vigilancia antivectorial del Minsap, advirtió que la proliferación del dengue en Cuba muestra un acentuado incremento en las provincias de Holguín, Camagüéis, Antiespíritus y Cienfuegos. Aunque no se especifican cifras concretas, diferentes reportes señalan que la suma se remonta a varios miles de afectados. En este sentido, el panorama epidemiológico mundial y regional de este virus continuará bajo el debate de un grupo de expertos de más de 15 países, en una cita que sesionará hasta el próximo 21 de agosto en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi. Según el doctor José Ángel Portal Miranda, viceministro primero de Salud Pública, el dengue es uno de los principales problemas de salud pública que afecta con intensidad en la región de las Américas y constituye un desafío, pues a pesar de los esfuerzos para su control, el mosquito Aedes aegypti ha logrado su expansión. Según la prensa oficial de la isla, en la provincia de Holguín, las autoridades sanitarias calificaron de compleja la situación que llevó a suspender el carnaval local. Asimismo, incluye enfermedades diarréicas agudas e eufemismo utilizado por el Estado para evitar sembrar el pánico con respecto al cólera. Según Radios Antiespíritus, más de 5.000 multas han sido aplicadas desde el inicio del año hasta la fecha. La Unidad Provincial de Lucha Antivectorial se ha visto obligada a sancionar a aquellos que no han permitido la fumigación de sus viviendas. Por otra parte, las autoridades competentes apuntan que la indisciplina de la población es una de las causas fundamentales de la proliferación del mosquito, ya que existe una considerable carencia de percepción de riesgo y de conocimiento del tema.